Vamos a ir aquí a la esquina Vamos, te sigo Aquí está cerrado, pero vámonos de regreso por acá Ah, sí, mira O digo, también siempre le puedes hacer No, mejor este La seguimos normal Yo también lo intenté, güey Cuchara, listo amigo, esto es Yum, yum, extravaganza Bienvenidos a este episodio de Yum, yum, extravaganza Donde todo está tragar y platicar Y ya nos estamos volviendo más locos Ya no solo es tragar y platicar, ya cada vez hacemos más cosas Y muchísimas gracias por seguirnos Por eso se les aprecia, se les ama y se les quiere a toda la tropa Dicho esto, me encuentro en la Hunger Mafia Donde aquí cumplí el hermoso sueño de entrevistar a Alemán El rap necesita verdaderos sentimientos Y verdaderos actitudes artísticas Para que, pues para que se vea bien, se sienta Y, y, ya me perdí, güey Y ahora cumplo otro hermoso sueño Acompáñenme, por favor, a entrevistar al mismísimo Yoga Fire Que en este momento se encuentra grabando La Ola 4.20 Un podcast que tiene con su amigo Di Y que en este momento tiene a Lalo Elizarraraz de invitado Así de divertida es la Hunger Mafia En lo que terminan de grabarlo, pues yo voy a janguear Porque anda aquí el Ojo del Trap Anda aquí el mismísimo Gross Entonces, vamos a cotorrear en lo que terminan de grabarlo La Hunger Mafia es muy productiva todo el tiempo Mientras está aquí produciendo un programa Cocinando chilaquilitos Hoy te comisionaron los chilaquiles, es lo que veo Pues no, o sea, realmente diario cocino aquí en la tarde Cuando estamos aquí, pues, en lugar de comprar a nuestro alrededor Hacemos un pequeño super y ya le damos aquí Pues sí, eres la mamá de los muchachos Casi, casi te puedo decir Soy DJ, manager, todo Sí, nada más chido Todo se ve, se siente el cariño aquí Ojalá pueda probar un poco Ahorita ya, ya van a estar Gross, cuéntanos qué tienes por aquí Bueno, tenemos un... Chef Gross Tenemos unos chilaquiles con salsa tatemada Tomate verde orgánico Traído desde Sonora Está muy bueno, ¿eh? Sí, ves Buen chilaquil Se siente casero ¿Sabes qué es lo que se siente? Mira, se conoce con Cora Que viene de Cora Y corte Puedes meter esto a dar acá nuestra horita de comida El uno te va a ayudar con unas barras porque Te ayuda con unas barras El escritor fantasma, brú El escritor fantasma, brú Lo hacemos hoy mismo Ahí está en el green Se hace rola, se hace video Y se mete al barrio Al corredor Bolívar Corredor Bolívar Corredor Bolívar, claro Que nos cuenten un poquito sobre el corredor Bolívar Corredor gastronómico Bolívar Y sus famosas micheladas El corredor gastronómico Bolívar Es un famoso tianguis nocturno Ubicado en la altura de Roa Barcenas Colonia obrera en la Doctores Famoso por tener la mejor comida callejera Este extravagante tianguis nocturno Ofrece los mejores tacos Birria Ricas tostadas de carne tártara Arrachera Hamburguesas Esquites Pozole Barbacoa Mmm Yummy Aquí no importan esas reglas De que la barbacoa se come de día Y al pastor de tarde Si vas a ir gordito Te recomiendo hacer mucha hambre Y para poder bajar todo Darte una rica y famosa michelada Del puesto Más cotizado De este famoso Corredor gastronómico Ya salí un chico de vez Aquí en este programa Me la pelan todos los demás Muestra la chaqueta Por favor Vamos a hacer rap Vamos a hacer éxitos En este estudio se hizo todo el humo En la trampa 2 ¿Correcto? Pues bastante de ello Bien con la mayoría Pero terminamos como todo el demás disco En Los Cabos Ya encontramos el beat Hace rato estábamos buscándolo Nos dimos un muy buen rato Para escuchar el beat Yo pensaba hacer algo Como que suene super gangsta Pero que al final está hablando De chilaquiles Y pasaba bien De comida para la cruda Y finalmente seleccionamos este Que es sobre el cual trabajaremos Nos vamos a dar grasa en este Como algo gangsta Gangsta pero hambriento Que acá muy heavy Pero pura p****ada Pero con gangsta con hambre Venga, nos trabajemos La tía Gross tiene un café Muy importante para grabar rap Eso se puede ver en el episodio con Sabino ¿Cafecito? ¡Ay! ¡Ay! ¡Guau! Es que son raperos distintos Se comportan muy distinto Al rapero como un denominador Saludos alemán La importancia de tomar un cafecito Para hacer rap Gracias, tío Gross Le están haciendo un corte de pelo A ese güey ahorita ¿Cuántas cosas pasan aquí Al mismo tiempo? Lo voy a sumar aquí Esto es como un circo Con varias pistas Vamos a grabar Vamos a grabar Bien hecho, mamá Ajá, yeah Ay, güey, qué cagado Aquí hicieron humo en la trampa Es un maldito menor Para mí estar grabando esto Ay, tengo canas de las doradas Y dos, tres vainas prerroladas De las más raras Pues ya estuvo Creo que salvaste la rola Con tus participaciones De todas las cagaderas que hice No, en realidad La hicimos juntos O sea Sabes que un feat es de eso ¿No? Un feat es colaborar Y amistad es amigo Amistad es amigo ¡Guau! Agradecimiento a la paciencia De Dandy Kawasaki Te quedas a trabajar el beat Big, muchas gracias Y este ¿Para qué le hacemos a la m***? Lo dejamos hasta el final del video Mejor lo ponemos ya Y luego corte ya la O sea, la tragadera, ¿no? Ahí Échale el MTV Premiere Estás viendo Somos Chilaquilas De Richo Farrell Estreno MTV Así, así, así Chavi Yo soy el video Estoy produciendo Dame chance Pa la malilla Unas coronas Con una biblia Una tortita De Chilaquilas Allá la villa Yo quiero todo Y soy Pancho Villa Algunos quieren Estilo de vida Se me nota Ayer hubo fiestón Voy puteado Jeroso Buscando un bajón Algo picoso Que baje perrón Quiero chingarme Un caldito De camarón Puto Pásame el ceviche Venimos a curar La wey Le dije o no Le dije Curado Día que chapulines Le gusta a los fresas Chacalones Y godines Estamos chill Somos chilas Ellos da y el rich Batando tu mala vibra Un clamato Una chela Una birria Aguachiles de calle Y unos tequiles Somos chilaquilas No lo intenten en casa Que la cosa no es sencilla Aquí puro chilaquilas No le juegues sucio Porco lo hacemos carnita Si es que somos chilaquilas Tenemos conectas Que juro que no imaginas Corévalos Chilaquilas Si esto fuera asada Serías carne de parrilla Saca la verde Ajá la salsa verde Un chilaquil picoso Me prende Me enciende Me pongo más logo Que Mr. Iguana Cuando le reventó Ataloc la frente Es con respeto A la home roll Más integrantes que el Wu-Tang Pero con la sencilleza De Yepeto Cocinando beats En el estudio Y unos chilaquiles Que uff Que ricos Mis respetos Shout out a D Que tiene beats Así como sabritas Tiene chetos Y un chingo Pero repite Chilaquilas Como Wu-Tang Piquilas Llámame asesino De las malas vibras Tu abuelita es fanon Que me vista de drag Y escucha ghost esquila No es broma La cosa real se agradece Gracias a un lote Ojo de trapa Esta cosa solo crece Y un show Ata todas las mamás solteras Respeto real Lo están logrando mamás También saludos a mi mamá Perdón por estar jangreando Con esta gente A la que le goza la maña Acá somos chilaquilas Quilas No lo intenten casa Que la cosa no es sencilla Aquí puro chilaquilas No le juegues sucio Por cuando lo hacemos carnita Si es que somos chilaquilas Tenemos conectas Que juro que no imaginas Jorévalos chilaquilas Si esto fuera asada Serías carne de parrilla Micheladas frías Llámala a tus tías Recuerden que no es mentira Ya lo dijo Kendrick Lamar Nos encantan las estrías ¡Mmm! 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 Es bastante cansado Y se siente uno bastante estúpido Cuando tiene a los grandes No, ¿cómo crees? Platícanos un poco Del Corredor Gastronómico Bolívar Porque es un concepto Que tú inventaste O sea, no existe El Corredor Gastronómico Bolívar A ti se te ocurrió Pero en realidad no se llama así Pero pues para identificarlo Le empezamos a decir así El Corredor Gastronómico Bolívar Porque pues es eso, güey Yo creo que dos cuadras para allá A tres para allá Está lleno de snacks, güey Está lleno de buen bajón Y la neta siempre calidad, precio Y limpieza, cabrón Como debe ser en la calle Grabamos esta versión en fresa En Coyoacán con Regina Blandón ¡Vamos al hot game! ¡Brenca para allá! Y Regina Blandón Le entró a varios puestos de comida ¿Quién crees que como más tú, Regina Blandón? Híjole, pues también La actuación exige, ¿verdad? Pero no, yo creo que sí Le podemos ganar a Regina Aparte venimos pues Filosos, güey Filósofos, ¿no? Viene con hambre Y decías que estas son las alitas Que merecen el arranque del paseo, ¿no? Claro, vamos a empezar Con unas alitas muy famosas Aquí en el Hood Que son las alitas del tanque La verdad son las mejores alitas del rumbo Vamos a darle un lunch, ¿no? A ver qué pedo Vamos a pegarle esas alitas Claro Un barbecue acá picantón ¿De qué pedo? 6 y 6, ¿no? Ahí variado Y pues también le puedes poner ranch para lavar, ¿no? Ahí como el paladar, mi Rich Ah, como para que no quemen, ¿no? Para que no de la grura, ¿no? Para que la grura se nivele un poquito Pues la neta antes Yo iba mucho con este, carnal Antes estaba dos cuadras para allá Pero tenía como tres veces esto Y siempre estaba bien lleno Entonces donde siempre Donde hay un c*** de gente Ahí párate, carnal ¿No? Esa es la filosofía del street El básico tip gastronómico de Yoga Fire Entonces siempre donde veas a la vispero, carnal Pues hay pregunta, ¿no? No se dejen llevar por el hype, entonces Sí, no, no, no le crean al hype, güey No, pues salimos Cámara Carajo, el ajo, ¿eh? Oye, ¿dónde empezó el...? Porque estábamos hablando que yo de morrito Escuchaba un ch*** de punk Y tú desde morro, rapero El mío fue Stan, de Eminem ¿No has visto el video de...? Ah, no, you're sleeping, you're thinking, buddy You're thinking, baby El mato que no se la fue y lo estaba albuceando Sí, claro Las primeras rolas de rap que escuché Fueron en Rafauga NBA Debió de ser la de una que era de MC Hammer Que decía Algo así Y mi jefe me traía pues de tepito Me traía como mixtapes y esas madres Un ch*** de rolitas grabadas por 100 baros, ¿no? Y de repente me traía pues cassettes beta y VHS Con videos de rap acá grabados del MTV, ¿no? Ya fue que ahí empecé como el gusto por este pedo, güey Y pues de ahí, güey, ya sabes En el bailable del Día del Maestro No, que vamos a bailar rap Y ahí me les ponía los pasos yo según, ¿no? Según yo, ¿cómo ves? Oye, p*** el tanque, ¿eh? Mi fado Sí representó el tanque, ¿no? Vamos a ir aquí a la esquina Vamos Te sigo, yo te sigo Aquí está cerrado, pero vámonos de regreso por acá Ah, sí, mira O digo, también siempre le puedes hacer así No, no, mejor este La seguimos normal Yo también lo intenté, güey ¿Dónde inicia el amor por la barbería? Pues desde el príncipe del rap, güey No es como un rapero que diga como Y también te corto el pelo Es que ¿sabes qué pasa, güey? Que aquí los cortes de rapero, digamos, los fates, pues Aquí nadie este... Muchas gracias, jefe Gracias, hermanito Ah, el taquito, güey Pues nadie te los podía hacer, mi Rich Ibas a cualquier estética o salón de belleza Las duñas no se las sabían, güey De que a ver, señor, hágame acá una ZZ Principalmente viendo los cortes del básquet y del príncipe del rap Porque dije, ¿sabes qué, jefe? Cómprame una p*** máquina y yo me voy a cortar solo Entonces me empecé a cortar yo solo hasta que me salió el fade Y ya, pues cuando ya me salía, se me formaba la banda Y le cobraba yo una caguama ¿Cuánto llegaste a hacer? No, m*** Imagínate que luego me echaba 10 ¿Desca guamona? Sí, acababa muy ebrio y sin dinero, ¿no? Fue de ahí que se me prendió el foco y dije, güey Si a estos mismos les cobro de a 50 Pues ya son ahí unos pancholares, ¿no, güey? ¿Qué tal está el taquito de cena navideña? Estoy fascinado Tiene un encanto navideño ¿Cómo involucras lo que vives a la letra, no? Porque tú letras reales, acá se siente el barrio Pero como que no m*** Bueno, o sea, todavía la mente es como el... Fue la clave, güey, empezar a decir lo que sí uno vive Hablar como uno habla Creo que ahí tiene su... No solo nosotros, güey, o sea, por ejemplo, los corridos O los nuevos corridos estos tienen mucho éxito porque se hablan como se habla la banda, güey Entonces creo que empezar a retomar así la realidad tal cual, güey, sin fakear tanto Es lo que al menos al personaje de yoga y a la banda de home nos funciona un ch***, güey, ¿no? Como si de plano tener referencias como estas, ¿no? O sea, que de repente en tu letra digas esto, ¿no? Que... Tomando Bacardi afuera de los tacos del Charlie O unas madres de esas Como que mencionas lugares, gente por las que la gente se identifica, güey Te dice, ah, ese p***o sí conoce, ¿no? Sí sabe o... Sí, me gusta mucho como eso, ¿no? Como estarle las referencias, ¿no? Mandes con perdedores, solo porque sobresales, rodearte de los mejores, ahí se ve cuánto es que vayas Pero de todo el mundo sacas rollitas como f***o love, acá con el dromedario es mágico Y tú rompiste mi corazón, ya no, ya no Más presón, ¿no? Más presón, ¿no? Porque como ese tipo de, cruzar ese tipo de líneas que aparte termina en un resultado bastante chido Sí, pues es que la neta yo creo que no soy el único que los rockstars que nos tocaron ver o a que nos tocó seguir Eran eso, rockstars, ¿no? O sea, como que no había rapstars, güey, ¿no? Entonces, f***o, vi todas las rolas de Lázaro, pues, tienen esa que realmente sí escuchaba, ¿no? O sea, sí escuchaba González Roses, Kid Row Es que es eso, güey, yo creo que el yoga se caracteriza por eso, por ser versátil, o sea Igual puedes tener así barras muy, muy, muy crudas, güey Y por otro lado, pues, cosas muy experimentales o audaces, ¿no? Se le podría decir al mismo tiempo, güey No hay pedo, uno puede escribir de lo que sea, incluso de comida El tío yoga, otro del tío yoga Otro del tío yoga ¿Vamos al próximo lugar? Vamos Pero antes, pues, se paga, ¿no? Hay que pagar, obviamente ¿Cuántos de dos está aquí, Riz? Este, fíjate que todavía no he incursionado en el YouTube Yo quería hacer un vlog, dije, voy a hacer un, todavía no se llama vlog Quería hacer mis videos de YouTube Encontrando la mejor michelada y las mejores alitas, ¿no? Ese sería como ir por todo el país, ¿no? Y después ir a Estados Unidos Buscando el santo grial ¿Qué tal están estas, güey? Estoy, estoy exociado Verdadera comida de crudo esta, de hecho ¿Recomiendas cuidar aquí la cruda? Absolutamente Otro consejo del tío yoga ¿Qué sigue ahora? Ya salió Lázaro Tienes unos featuring bien chidos en el humo de la trampa Dos Gracias, unas participaciones ahí Bastante chidoras Pero de la sida, de mis Usted le metes buena comedia, güey O sea, eres un buen cagado, eres un buen cagado, güey Gracias, amigo Yo creo que por eso nos llevamos chidos, ¿no? Porque tú eres bastante rapero Pero eres igual de clavado Porque el Muelas es muy clavado con el stand-up comedy Con la comedia Tú eres igual de clavado con la comedia O nomás eres como acá de Cagado natural De la calle, ¿no? Acá de Shakita de la calle Exactamente Como que yo soy muy fan de la slang Cómo habla la banda de ahí de Por Mis Cuad Cómo habla la banda de Tepito, de Nesa Me da un chico escuchar, ¿no? Y topar de viva voz Cómo está el pedo Qué palabras se ponen de moda Qué cábulas, ¿no? Se van cambiando, ¿no? Y a mí me gusta mucho ese, ¿no? Como más micotos los tepichines, ¿no? Alex Lora No, no es cierto, pero... La banda como rapero Piensa que eres como un pin... pitbull, güey, ¿no? De pelea y así Como bien bravo, ¿no? De repente te hacen un meme Y piensan que tú vas a mandar amenazar a su familia Si no borran la publicación Y se dan cuenta que uno los comparte Que incluso uno se hace meme Y pues todo fluye mejor Como que te comunicas bien con tu público, ¿no? La neta Como si en ese güey Es cabula, ¿no? No solamente trae la pose así dura de... Acá de pitbull, güey Sino que chica el cotorro, güey, ¿no? Hiciste ahorita la rola como en máximo cuatro tomas ¿Cómo es un buen consejo que puedes dar al mocoso que está viendo esto en pijama? Porque pues yoga puede que se pare a la una en pijama, ¿no? Pero pues se va a ir al estudio Creo que aquí es fundamental, güey Leí un post hace rato que decía Que hay muchos reggaetoneros ahorita, ¿no? Pero la mayoría de los reggaetoneros Pasaron por las barras Pasaron por el R&B Pasaron por las batallas de freestyle Entonces de repente puedes encontrar en uno que otro Esa, esa, como ese dejo, güey De conocimiento, güey Cuando no lo encuentras Posiblemente te estés en frente de un fenómeno pop, ¿no? Ahora el reggaeton, el urbano, el rap, el trap Es el nuevo pop Entonces si de repente ves a un güey Que nada más rima cabeza con cereza, ¿no? Y niña fresa al final Pues posiblemente te estés dando cuenta Que es un vato del pop, ¿no? Que dice Güey, antes al pop decías A ver, tienes que hacer una balada pop Tienes que hacer un pop bailable Tienes que hacer ranchera O sea, como que a los artistas pop Les trataban de hacer ahí como A ver por dónde pegan Y ahora no Ahora les hacen un reggaeton, güey, ¿no? Entonces creo que Si es, lo chido es eso Como que Uno creció admirando a los A los chonchos, güey, ¿no? Yo creo que varios compartimos ahí tú y yo Y me acuerdo que siempre Algo que decían el one take, güey Que decían, güey Este vato graba de una, güey Y es chido O sea, está bien que ahora puedas editar Y con el aurotune Y con todos los procesos de voz que hay Puede quedar más chido una tu canción, güey Puedes grabar en varias partes Y le va a dar un valor de producción mayor Pero Siempre se escucha cuando lo grabaste de Pum De un p***azo Y aparte Seamos sinceros Si te lo aguantas en el estudio Lo aguantas en vivo Entonces a veces ese es el problema Que puedes hacer un verso bien complicado De Y en vivo no lo vas a dar, güey O sea, en vivo te vas a Se te va a ir el aire O te vas a ver lane O practica lo chido y haz tu cardio, ¿no? O practica lo chido y haz tu cardio, güey Creo que ese es el consejo Graben cosas O escriban cosas Que puedan rapear De una sola toma Y pues hagan cardio Y con huevos para entrar al estudio Con huevitos, ¿no? Con ego Necesita ego para entrar al estudio Mucho Ay, qué chico Ulalá Ay, trae acá la licuadora Para rellenar, ¿no? El resto más malteada, ¿no? Claro, hermano Porque en muchas otras Si te das cuenta Pues esto no te lo llegan a dar, ¿no? Contraste, sabores Buena onda P*** de regalos Me regalaron agüita de horchata Oye, güey Si la banda nos trató Con un ch***o de lobo, güey Güey, te quieren, güey Es que está chido Y a ti también No lo esperaba, güey Yo pensé que iba a ser normal Así de que ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quién sabe, no? Hasta que los niños Empezaron a gritar Son youtubers Son youtubers ¿Cuál sería tu nombre de youtuber? El youtubfire, ¿no? Yo creo que me tendría que llamar Como mi nombre, ¿no? O me comprendría El Hugo ¿Cómo sería Hugo? Sí Uguiño Vlogs Uguiño Vlogs A ver, ¿cómo sería Uguiño Vlogs? ¿Qué onda? Todos los m***itos Que nos están sintonizando Un episodio más de Uguiño Vlogs Donde estamos Pintándonos el cabello De colores Como todo el mundo Acompáñenos A ser iguales ¿Cómo es que el chamaco desmadroso Se aplica para escribir rimas? O sea, ¿cuándo dijiste? 17 años tenía Cuando salió 8 Mile, güey La película Y pues fue el boom, güey Así como fue el boom Kids Cuando salió Kids Todos nos fuimos Nos hicimos skates Y luego salió sangre por sangre Y todos nos volvimos cholos Pues salió 8 Mile Toy Story Y todos nos empezamos a A esperar nuestros juguetes Y todos nos quedamos Acá, ¿no? Así como que dejabas a tu Quieto ahí, ¿no? Y llega Ismael Y pasa lo mismo, Rich O sea, quería ser el Eminem todos Sí, todos querían ¿Qué pasa? Todo el Slim Shady Sí, güey Y aparte pues era el pedo De querer rapear e improvisar Creo que muchos raperos No te van a aceptar Que empezaron ahí, güey Pero yo sí te lo acepto O sea, la fecha Hay temas del soundtrack Que sí me erizan la piel, güey Te pegan el cora, ¿no? Claro Sí, claro, güey Simplemente esa La del tema, o sea Yo creo que cuando sea Que la oigas Dices A huevo, güey Es que si no Si no me pongo las pilas Para lo que sea No sea para rapear Para lo que me guste, güey Se me va a pasar el tren, ¿no? Y yo nunca había oído rap En mi idioma, güey O sea, como que decía Chale, ¿qué pedo? ¿Se podrá hacer, güey? O sea, porque escuchas Lo escuchas en inglés Y dices Pues no lo puedes hacer en inglés Porque no hablo inglés, ¿no? Para otra del Tío Yoga Si tu lengua madre No es el inglés Y tú te aventuras Como latinoamericano A rapear en inglés Acepta que te estás poniendo Contra el Kendrick Lamar Desde que tú estás diciendo Oh, es que yo rapear en inglés Hermano Ya te metiste el pie, papacito Ya te metiste el pie Es más fácil que rimes mal en español Y medio que te oigas ahí Como medio chistosón A que te quieras oír bien técnico en inglés Es muy difícil, ¿no? Así que chavos No rapeen en inglés Aunque sea reggaetón La de referencia Hasta el J. Babin lo dice, ¿no? Rapeando en todo mundo En español En español Aparte el español Es el nuevo inglés, ¿no? Hasta el futuro de la música Y el futuro del mundo Está escrito en español, ¿no? Rich, ¿tú cómo ves? Ay, güey, me pareció romántico ese Sí, güey ¿Qué sigue? Vas a tener etapa trap Etapa reggaetón Etapa... Híjole Fíjate que ahorita Yo creo que lo que sigue es Regresar un poco al trap Al rap medio grimy Medio fuerte Medio... Como lo que hicimos, ¿no? Como la pieza heavy gangster Como la heavy gangster Pieza que dejamos ahorita Esa para espantar gente Güey, es que De repente la gente Sí me pide mucho eso O sea, yo sé que les gustó Un chido de Lázaro Malos amigos, ¿para qué? Yo no sé A mi competencia la maté R.I.P Pero a Lázaro le gustó más A la banda como más clavada De la producción Como gente que no es rapera Gente que toca instrumentos, ¿no? Pero sí Lo que viene Que es la música prohibida Son 18 temas, güey Entre trapetón Medio trap latino Medio rap Medio dancehall De repente tenemos Y regresa a esa época De ese yoga De Wavy Superlatin Ya comenzó la matanza No me llega tu amenaza Estamos afuera de tu casa Y tú De Ciudad del Diablo Y un par de buscas Todas cromadas Que son tu entrada Para el panteón Dije que acaba en el panteón Entonces creo que a la gente Le gusta mucho, mucho Verme ahí, güey Malandreando, güey Entonces hay que darle un poco O sea, de los dos Un poco lo que yo quiero Y un poco lo que ellos me piden, ¿no? Un poquito lo que te pasó Con A$AP Perk En esa ceremonia Sube a un morro a rapear Y el morro no rapea Y de repente Te lleva al escenario ¿Y qué pasó ahí? El público te metió Te llevó hacia A$AP Perk Sí, el público me empezó a empujar Porque varios me conocían Como a ese güey medio rapea O lo que sea, ¿no? Entonces ellos mismos Me empezaron a empujar Hacia el escenario Para poder llegar hasta el Ferb, ¿no? Entonces ya cuando sube al morro Y lo baja y todo Me sube y me dice You're not pu**o, alright Don't become a pu**o, alright No pu**o Y yo de no, m***a Y me ponen una rola de O.G. Bobby Johnson O.G. Bobby Me ponen el beat de O.G. Bobby Johnson Y ya yo me aviento una letra Que tenía ahí A manera de un freestyle Y cuando empiezo así como a hacer Medio las rápidas, güey Y veo que voltea Fergie Y me las Que le hace así como A ver, a ver, espérate Este perro rapea, güey O sea, volteó Y fue como de Y ya me empezó a hypear, güey Entonces creo que estuvo bien M***a una, güey Pues tener ese reconocimiento De alguien que admiras, güey Te da algo para después No sé, ese día te bajaste Y sufiste que había futuro Que no era juego, güey Que no era juego, güey Que la cosa iba en serio Aparte que todo mundo Se aventó la de No, estaba preparado Su manager lo conectó Claro, la logística, ¿no? O sea, jamás, güey Pensaban que... Plantamos a yoga en el público Jamás, güey Y lo vamos empujando Y lo vamos empujando Para que sorprenda a Isaac Ferg Para que Isaac Ferg sea sorprendido Y que se vea todo natural No, güey O sea, pasó... Me acuerdo que en el backstage Estaba Teófilos London Y ya pasé y me dio una palmada Como de, oye... ¿El Teófilú? Pues yo no sé español, pero... Ay, perro, güey Gracias a que me aventé Ese freestyle en ceremonia Pues se abrió el rap a ceremonia El rap mexicano Porque pues siempre habían traído Como gente internacional Y a partir del año que siguió Que me llevaron a mí, güey Pues empezó la oleada De que estuvo alemán Estuvo bastón Toda la banda, güey Pero sí, el primerito Del ceremonia fui yo, güey Gracias a ese freestyleazo Y abrirle al push a ti, güey El año que vino ¿Qué es lo peor de ser yoga? ¿Qué es lo más chido de ser yoga? Yoga es un personaje Como el América, güey O sea, o lo amas O lo odias O, 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 o Este... O te vale Amas odiarlo O amas odiarlo O amas odiarlo Creo que eso es lo más difícil De repente que le ha tocado a yoga Ya no ahorita Pero en años Años anteriores, güey El abrir la brecha del trap El abrir la brecha del streetwear El abrir la brecha De todo lo que ahora le conocieran Como mainstream Hizo que mucha gente me odiara O que mucha gente Tuviera una Pues una idea Una concepción bien errónea De mí, güey, ¿no? Pero pues la constancia El estar aferrándonos El no dejarnos De alguna manera Le hizo justicia al personaje Y ahora Pasamos de ser un meme O algo muy memeable A ser un referente, ¿no? Creo que el personaje de yoga Es 100% aspiracional, ¿no? O sea, los morros Pueden ver la historia Así como de Güey, un vato de Catepec Tal y tal Allá hay nuevas oportunidades Se viene para acá Se junta con la mejor clica Y la arma, ¿no? Entonces creo que la historia Va por ahí Que todos los morros vean Que cualquiera puede ser un yoga, güey Este episodio tuvo de todo Tuvo cameos Tuvo la producción de tu podcast Ahora 420 junto a Di Claro Tuvo rap Tuvo un videoclip Tuvo comida Tuvo más comida Tuvo más comida Tuvo más comida Y luego más comida Y un poco de Y se arrancó unas micheladas Hubo de todo, ¿eh? Pareciera una película de Bollywood ¿No? Donde, pues, se pasa por prácticamente Todos los géneros de cinematográficos Me gusta siempre en Yam Yam Que la última pregunta sea Algo que quieras agregar Pues nada ¿Algo de calificación a la experiencia? 10 10 ¿Y si es sote? Cangeamos en la home run Chilaquil casero 10 richies ¿Cuántos yogas le das? Este, yo creo que le voy a poner 10 yogas A esta experiencia Pasamos por casi todos los stages Que se pueden pasar aquí En el corredor gastronómico Es una gran cita, ¿no? Sí, güey, la verdad Es como feria, pero sin juegos Claro, y aparte Pero tiene todas las cosas de una feria Sí, es una buena date Porque, pues, uno no puede saber Con qué le va a salir, ¿no? La date, ¿no? O sea, puede ser que sea muy del sushi, ¿no? Que se quiera arreglar antes de venir aquí a las micheladas Claro Que se pasa a arreglar A que le... Pueden ponerse uñas Y una exfoliación, ¿no? No me extrañaría Que el año que viene Hubiera un puesto de Botox Aquí Para después de una buena michelada Borrarte las líneas de expresión Borrar esas líneas de vejez Esas patitas de gallo, ¿no? Que nos molestan tanto a veces, amiga, en casa ¿Algo que vas a cargar? Estén muy pendientes De lo que viene con Yoga Fire Este 2021 Vienen más sencillos de Lázaro en video Vienen más discos Tenemos más de 40 canciones sin publicar Me da mucha risa que estás enchiladísimo O sea, estás... Desde las alitas no se te ha pasado lo enchilado Sí, la verdad es que he perdido mi capacidad Antes llegaba a la butaca Y pedía las alitas... Chernobyl 666 Chernobyl 666 O algo así Y ahora ya perdí, güey O sea, como que se me apujarró la lengua Oye, pues un verdadero placer Gracias por presentarme Este... Un fragmento De tu hermoso... De tu hermosa vida De mi diario De tu hermoso lugar Que se haga popular El corredor gastronómico Bolívar Estamos hipsters Aquí los esperamos No todos la Juárez Suscríbanse y esas cosas No tú ves la Juárez Acuérdense El barrio es chido Siempre Arriba el barrio Gracias, Junote Gracias, Congron Cojo del trap Lalo de Zarrarás ¿Quién más salió? Todo el mundo El Dito Un chico de cameos Saludos a todos El gros que ahí nos cocinó Chilaquiles Claro DJ Mugros Dana Paola tiene un trap, seguro Ricardo Montaner tiene un trap ¿Cómo suponemos que va el trap de Ricardo Montaner? Si te ha dado Lo que tengo Esa es de Ricardo Montaner, ¿no? No, claro que no Esa es de... De Marco António Salud, ¿no? Del buque No Franco De Vita Ni idea Estamos perdidos Pero bueno Ricardo Montaner tiene varias como de Llevarte a la cima del cielo También tiene la de Iluminada Eterna Enjurecida Y tranquila Oye este Eterna Acércí Seguid